Hola. Hola, Gala. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. ¿Ya te arreglaste con tus amigas? No, todavía no. Bueno, no. Te llamaba para saber cómo estabas. Ah, bueno, gracias. Bien, todo tranquilo por acá. Bueno, te mando un beso. Yo también te mando un beso. ¡Ah! ¿Qué pasó? Nada, que... ¡Ah! Que quería invitarte a una clase hoy en la academia. Dale, sí, buenísimo. Fuiste vos el que me mandó la policía, ¿no? Bueno, eh... Tengo que pulgar ahora, ¿sí? Dale, te mando un beso. Cuídate. Chau. ¿Vos le dijiste a Gala que yo era un acosador? Vas a ver con quién te metiste, imbécil. ¡Eso imbécil! ¡Eso! 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 ¡No! Hace cinco minutos que los gallitos peleadores están calladitos los dos. No me cuentan qué pasó. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Bueno, que te cuente él por qué se me vino el humo. Fue por una pavada, no es nada, en serio. Nada que tenga que ver con Gala es una pavada. Dale, decíle al jefe por qué te interesa tanto su hija, ¿eh? Yo solo quiero cuidarla, quiero que ella esté bien. Para eso es que yo me preocupo por ella. Aparte de que quiero crecer en la empresa. ¿Por qué Nacho tiene coronita? Porque Nacho hace mucho más tiempo que vos que está a mi lado. Y él se ganó mi confianza. Bueno, pero también podés confiar en mí. Si vos querés estar a la altura de Nacho, no tenés que competir con él. Tenés que ayudarlo. Y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Más te vale. Por los dos. Se pelean de nuevo y se quedan sin trabajo. Bueno, ya lo escuchaste. Así que dejáte de jorobar con tus celos, porque acá estamos arriesgando el trabajo de los dos, ¿eh? Vos sos el que te volviste loco. ¿Me llamaste la cana? Bueno, porque Gala es mi tarea y solamente yo me ocupo de ella, ¿está bien? Ay, pero qué guardabosques. Decime una cosa. ¿Es solo porque sos adicto al trabajo o te gustó la chiquita? ¿Qué decís? Gala es la hija del jefe. ¿Y? Claro. Por eso te pusiste mal cuando me acerqué. Vos no tenés miedo que yo te cerruche el piso. Vos estás celoso, men. Bueno, terminaste de delirar porque estoy un poquito apurado. Al jefe lo podrás engañar, pero a mí no. En la primera de cambio le digo lo que te pasa con su galita. A ver qué tal le cae. ¿Qué tal le cae? Tu amor es imposible, no lo puedo soportar. Mi alma está cansada, no lo puedo soportar. Mi alma está cansada, no esperas que... Cuando vi que entrabas ese día por la puerta, enseguida me di cuenta y te vi bien. No lo pude comprender, no lo pude entender. Estaba triste en el café y daba vueltas, 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 vueltas en redondo. Y no podía encontrarme, no podía sentarme. Aunque se me rompa el corazón, te tengo que sacar de mi cabeza, Bala. Vos no podés existir para mí. Mucho contacto visual. No le saques los ojos de encima. ¿Qué te pasa que me miras así? Nada. Tienes que tocarle una parte del cuerpo. O sea, tocar, rozarle una parte del cuerpo. Un brazo, el pelo, algo. ¿Qué tengo, algo? Hoy estuvo un día terrible. Muy malo. ¿El tuyo cómo estuvo? Bien. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Bueno, ¿comenzamos? Sí, comencemos. Empecé a alongar. ¿No vas a atender? No, no, no era nada importante. Bueno, arranquemos entonces, profe. No, no, no era nada importante. Bueno, arranquemos entonces, profe. Sí, arranquemos. ¿Pero qué pasa que me miras así? ¿Me querés hipnotizar o algo? Bueno, definitivamente los consejos de Luli no sirven para nada. ¿Quién es Luli? Nada, una amiga de mi hermana que da consejos en vano. Vamos a empezar con ejercicios. De elongación. ¿Te parece? Arrancamos. Sí. Tu amor es imposible, no lo puedo soportar.